¿Te intentas extraer leche materna y no funciona del todo bien? Estos son algunos trucos para obtener más leche materna en cada extracción. Primero, marcas de sacaleches. Hay marcas que cuidan más sus sacaleches y que permiten imitar la succión del bebé mediante la reproducción de los ciclos de succión y la potencia de extracción, pues en el mercado se pueden conseguir sacaleches menos eficaces, en donde solo realizan el vacío de manera continua tirando repetidamente el pezón, lo que puede producir dolor. Por lo tanto, la invitación es a comparar marcas y a escoger el mejor. Segundo, elegir la medida de la copa. Algunas marcas de sacaleches disponen de diferentes medidas de copas, pues no todas las mujeres tenemos una misma medida de pezón. Algunas lo tienen pequeños, grandes o muy grandes. Y por esta diferencia de medidas, también debemos conseguir esa copa que se adapte mejor a nuestro pezón, ya que una medida no apta para nuestro pecho puede ocasionar daño en el pezón y frustración a la madre porque no ve suficiente leche. Por esto, es necesario medir el diámetro de la cara del pezón en reposo y añadir 2 milímetros para que nos dé la medida en la copa. Tercero, buscar un espacio adecuado para la extracción. Muchas veces no existe un mismo espacio para realizar la extracción, sabiendo que esto puede ayudar a conseguir un poco más de leche. Pero al crear una rutina, ayudará a facilitar que el cuerpo se acostumbre a las extracciones. Cuarto, amamantar y extraer leche. Si tu bebé tiene menos de 3 meses, puedes aprovechar el rato que le das el pecho para extraer leche del pecho contrario. El reflejo de eyección que se consigue cuando el bebé mama de un pecho, facilita la extracción en el sacaleches del pecho contrario. Esta técnica puede no funcionar muy bien cuando los bebés están más mayores, porque les causa curiosidad el extractor, el ruido, y se hace imposible hacer estas dos cosas a la vez. Quinto, después de que el bebé mame, aproximadamente una hora después de que el bebé haya mamado, puede llegar a ser posible que la madre pueda conseguir extraer leche. Recordemos que el bebé es un excelente extractor de leche y obtiene más fácil una eyección o salida de leche si lo comparamos con el extractor como tal. Por lo tanto, una vez terminada la succión del bebé, esperamos un rato e intentamos extraer un poco más de leche. Sexto, masajear los pechos antes de la extracción. Es muy necesario realizar un buen masaje en los pechos antes de empezar la extracción, ya que esto estimula el reflejo de eyección o salida de la leche, lo que favorece que sea más fácil de extraer y recolectar. Séptimo, varias veces al día. Es mejor sacarse leche varias veces al día que hacerlo una sola vez al día durante más tiempo. Es decir, aprovechamos para realizar extracciones de entre 5 y 7 minutos cada hora o cada 2 horas, así podemos conseguir más leche que usando el sacaleches una hora seguida en todo el día. Octavo, activar los sentidos. El tocar, oler y ver las cosas del bebé deberían facilitar la extracción de leche, ya que el reflejo de eyección o salida de leche no solo se produce por el simple hecho de que el bebé succione, pues la oxitocina, también llamada hormona del amor, se activa por los estímulos olfativos, visuales y táctiles. Noveno, tener el bebé prematuro al lado ayuda a que las madres de bebés prematuros y que están en el hospital puedan conseguir esa leche que tanto desean. El perder ese contacto no ayuda en lo absoluto. Y por último, décimo, un truco de cuando la mamá se está extrayendo leche es iniciar con un buen masaje en los pechos, posteriormente seguir con la extracción con el sacaleches. Mientras se está extrayendo la leche con este sacaleches se realiza una compresión mamaria y al retirar el sacaleches finalizamos haciendo una extracción manual. Muchas madres se frustran al ver que no hay suficiente leche. Esto no ayuda a que esté relajada, por lo tanto es mejor distraer la mente de ese punto un momento, ya sea escuchando música o cubrir de pronto con algo ese contenedor donde estamos recolectando la leche y esperar a cumplir el tiempo de la extracción para ver el resultado final.